Este martes la Secretaria de Finanzas, Lucelena González, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México el Paquete Económico 2019, a través del cual se propuso un gasto 3,1% más alto que el registrado en este año. De acuerdo con el documento, el gobierno de Claudia Seinbaum propuso un presupuesto de egresos neto de 234.016.325.579,28 pesos, que representa un aumento del 3,16% con respecto al gasto de 2018, que fue de 226.851.900.000 pesos. CDMX, desde el Congreso Capitalino, la Secretaria de Finanzas detalló que entre las prioridades del gasto estará el tema de agua, transporte y la consolidación del sistema de puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes pilares, una de las principales promesas de campaña de Seinbaum. Para la reconstrucción el proyecto de presupuesto de egresos plantea 4.000 millones de pesos que se sumarían a los 1.000 millones de pesos disponibles del actual ejercicio fiscal. Asimismo se refleja un aumento en el presupuesto de las 16 alcaldías contrario a lo que ocurrió en años anteriores, en los que se castigó el presupuesto de las demarcaciones gobernadas por Morena. El gasto total de las 16 alcaldías que se propone es de 42.818.590.000 pesos. Te puede interesar, gobierno capitalino garantiza continuidad de prepas y para 2019 todas las alcaldías están incluidas en el aumento, destacó González Escobar, quien añadió, en 2018 se distorsionó la asignación de recursos imprimiendo sesgos muy marcados, nosotros no vamos a proceder de esas maneras, vamos a eliminar el ánimo faccioso. La propuesta remitida hoy al Congreso de la Ciudad de México establece un aumento considerable para la Secretaría de Obras y Servicios, a la que se reintegrará la Agencia de Gestión Urbana. Se propone un gasto de 12.745.582.832 que representa 52% más que en 2018. Le buscan homologar sistema de pago de transporte público en el Valle de México. En cambio, se visualizan recortes en áreas sensibles como la Secretaría de Inclusión y Bienestar o, llamada Secretaría de Desarrollo Social, cuyo presupuesto pasaría de 11.159.112.053 pesos a 5.832.317.631 pesos. Asimismo, en el Congreso de la Ciudad de México se plantea un recorte presupuestal de 600 millones de pesos, cifra inferior a las 800 y hasta 1.000 millones de pesos que prometió el Grupo Parlamentario de Morena reducir el presupuesto del Poder Legislativo. El Instituto Electoral de la Ciudad de México también sería de los más afectados, cuyo presupuesto podría pasar de los 2020.180.076 pesos en 2018 a 1.425.479.792 pesos. ¡Suscríbete al canal!